Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos de nuevo a esta última sesión de AP Español Lingua y Cultura esta semana. Mañana no habrá una sesión, pero el lunes vais a empezar con otra serie de sesiones con otra profesora y es encantadora. Así que espero que todos volváis la semana próxima. Me llamo Laura Zinke y hoy vamos a seguir trabajando y hablando del modo interpretativo. Hemos visto un par de preguntas ayer y hoy vamos a ver otro tipo de pregunta. Y también vamos a profundizar un poco el estudio de los gráficos y las tablas. Pero de antemano quiero volver a daros las gracias por haberme dejado algunas preguntas y alguna retroalimentación anoche de nuevo. Así que agradezco muchísimo los comentarios y el poder compartir ideas y responder a las preguntas. Así que vamos a ver cuáles fueron las dos preguntas de la presentación anoche. Bueno, esta primera me gustaría conocer si en la comparación cultural se puede comparar solo semejantas o solo diferencias. O sea, si para obtener la máxima calificación es necesario utilizar ambas, ¿no? Entre ambos países. No. Si queréis enfocaros en lo que tienen en común estos dos países, perfecto. Si queréis hablar de las diferencias, perfecto. Recordad que el hecho de comparar en español significa las similitudes y las diferencias. Pero no vamos a penalizar. Así que recomiendo que anotéis los detalles complementarios que vais a usar y utilizar a través de la comparación. Y para mí es más importante el equilibrio, ¿no? Que haya equilibrio entre los dos países. Bueno, la segunda pregunta es un poco más difícil, pero espero poder responder adecuadamente. ¿Qué hacemos para la presentación oral si tenemos dificultad encontrando ejemplos en el mundo hispanohablante? Quiero aseguraros de que estoy casi segura que cualquier tema que se presente que vais a poder hablar desarrollar una comparación cultural. Lo importante es, como he mencionado, hacer un mini repaso de antemano. Es decir, anotar los temas, las unidades que habéis estudiado, los temas relativos a esas unidades y los contextos que habéis trabajado con ese tema. Y estoy casi segura de que sí habrá suficiente información para poder elaborar la comparación. De nuevo, el equilibrio entre los dos países es súper importante. Sería mejor que hablárselo de manera equitativa tanto de tu propia comunidad como una comunidad del mundo hispanohablante. No tenéis que incluir 20 detalles complementarios para desarrollar la comparación. Así que espero que eso os haya ayudado. Esa pregunta es un poco más difícil, pero estoy segura de que lo vais a hacer maravillosamente bien. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haber dejado esta retroalimentación. Vamos a seguir con el día de hoy. Los objetivos de aprendizaje son casi iguales, ¿no? Vamos a identificar a través del tipo de pregunta, la idea principal y los detalles complementarios. Para luego poder trabajar el material y, por supuesto, responder apropiadamente a las preguntas que se presentan en el examen. También vamos a enfocarnos en los elementos culturales, ¿no? ¿Cuál es este elemento cultural, este contexto cultural que nos va a transformar nuestro pensamiento acerca del tema? Las conexiones con otras materias. Hoy vamos a hablar, vamos a leer un texto que tiene que ver con la importancia del acceso al agua en los países, ¿no? Y en particular en Chile. Vamos a hablar de cómo inferir la información de un texto y entender el significado de una variedad de vocabulario a través del contexto. Y muchísimas gracias al alumno que haya escrito ayer anoche por la tarde que aprender acerca de esta estrategia le ha ayudado muchísimo. Así que muchísimas gracias por decírmelo. Bueno, ayer hemos visto, hemos entrado ya en el modo interpretativo y ayer hemos trabajado, perdón, con la segunda parte de selección múltiple. Tened en cuenta que la primera parte es texto impreso solamente, es la parte A. Y la parte B de selección múltiple es la combinación de texto impreso y audio. Así que ayer hemos visto el texto impreso con el audio, el artículo y el audio que tenía que ver con la música, la importancia de la música. Y luego hemos escuchado una conversación entre dos amigos, Kael y Sofía. Y hemos visto un gráfico que tiene que ver con las visitas a la biblioteca. Y cuántas veces y cuán frecuentemente visita o visitaba la gente a las bibliotecas cuando se tomó esta encuesta. Así que ayer hemos visto texto y audio. Hoy vamos a volver a la primera parte. Ah, y también quiero volver a deciros que todo lo que sea audio en el examen, menos la conversación, menos la respuesta abierta del modo interpersonal en la conversación, todo lo que sea audio se escuchará dos veces. Es decir, tendréis una segunda oportunidad de escuchar la información por si acaso. Alguna parte fue un poco más difícil, no podéis responder a la pregunta porque no recordáis lo que ha dicho la persona que está dando la presentación o en una entrevista. Así que vais a tener dos oportunidades de escuchar. Bien, hoy vamos a trabajar con lo que se llama article on chart, ¿no? Será un texto impreso, pero hoy es una infografía. Hemos visto varios gráficos, tablas, pero esta tarea hoy tiene que ver con una infografía. Y luego vamos a profundizar un poco con otros gráficos para entender cómo trabajar con ellos y cómo incorporarlos, o sea, en el ensayo argumentativo o como parte de selección múltiple. Muy bien, los temas de hoy tienen que ver con los desafíos mundiales. Hemos visto que este tema abarca muchos contextos, igual que la belleza de la estética y, por último, la vida contemporánea, ¿no? Son temas donde podemos trabajar muchos contextos. Y hoy vamos a ver estos tres. Bueno, este primer artículo y gráfico tiene que ver con la importancia del agua. Y como siempre, me gusta empezar con un punto de partida. Y en clase siempre empiezo con una o dos preguntas para empezar a pensar en el tema, en el contexto. A mí me gusta mucho generar una lluvia de ideas para que mis alumnos ya entren en el tema y en el contexto y les sea ya un poco más fácil y también que se den cuenta de lo que ya saben acerca del tema y con lo que ya estén ellos familiarizados. Así que vamos a reflexionar. Vamos a tomar una pausa. Veinte segundos. Just a twenty second pause. Para leer y reflexionar sobre cada pregunta. Primera pregunta. ¿Qué podemos hacer para generar un acceso universal al agua en el mundo? Vamos a pensar un momento en esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para generar un acceso universal al agua en el mundo? Vamos a pensar un momento en esta pregunta. Muy bien. En clase sería una muy buena idea compartir, por ejemplo, con otro compañero de clase, ¿no? Las respuestas que piensa el compañero acerca de esta idea. Y la segunda, esta perspectiva, los productos, las prácticas y las perspectivas, tiene que ver con el Día Internacional o el Día Mundial del Agua. Un día establecido por las Naciones Unidas. Así que, ¿qué perspectiva se refleja al establecer este tipo de día? Vamos a reflexionar otros veinte, treinta segundos. Adelante. Como siempre, es una manera de entrar ya en el tema. Y si pensamos en la perspectiva de este Día Nacional, internacional, nacional, vemos aquí el valor que tienen las Naciones Unidas con respecto al agua. Tanto valoramos este producto, producto de vida, ¿no? Que vamos a dedicar un día de reconocimiento para que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de preservar, de cuidar, de no despreciar el agua. Para que este recurso, ¿no? Para que haya suficiente agua en todo el mundo para todos los que lo necesiten. Bueno, todo esto tiene que ver con este ejemplo. Vamos a ver la portada del ejemplo. El título, esto viene de My AP Classroom, el título en búsqueda de una gestión sostenible del agua en las Américas. Ya al leer el título, nos damos cuenta de que habla de las Américas. Así que vamos a leer la introducción, como siempre, parte del artículo. Y vemos que se trata de la administración del agua en América Latina. Y la fecha de publicación y dónde. Esto es importante. En Chile, por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Así que esta es una perspectiva que desde el punto de vista de Chile, que también forma parte de América Latina. Así que vamos a tomar, por favor, unos 30 segundos para ver este artículo. Y vamos a practicar de nuevo. Mientras que estemos leyendo, quiero que nos enfoquemos en algunas palabras clave. ¿Cuáles son algunas palabras o que conozcamos o que sean desconocidas, pero con las que necesitamos trabajar un poco? Así que una pausa. 30 segundos, por favor. Muy bien. De nuevo, aquí vemos que los países de América Latina deben generar reformas para garantizar un acceso universal a recursos hídricos de calidad. Así que aquí vemos una palabra que, aunque no sea la palabra agua, reconocemos lo que es un recurso hídrico. Y ya empieza de antemano recalcando lo que ha hecho la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, porque tienen estos proyectos y si en el año 2030 continúan los mismos patrones de consumo de agua, el mundo enfrentará un déficit. Así que vemos que esta organización ha hecho estos estudios y se preocupa mucho y elabora un poco las causas del problema. Y hace una lista aquí de causas. Así que en este primer párrafo hemos aprendido un montón de información. Ahora, algunas palabras desconocidas. Bueno, gestión. Vamos a pensar, si yo no sepa, si no sepa es la palabra gestión, ¿cómo podríamos inferir según el contexto lo que quiere decir gestión? Otra palabra, recursos hídricos, ya hemos hecho hincapié aquí en esta parte. Patrones también. Tal vez ya sepáis esta palabra, pero por si acaso. Así que gestión sostenible. Bueno, entendemos la palabra sostenible. Vamos buscando algo sostenible del agua en las Américas. Un proceso, podemos imaginarnos, buscar otro sinónimo, otra manera de describir. De nuevo, recursos hídricos y patrones. Este puede ser un cognado falso, pero vamos a ver. Los mismos patrones de consumo de agua. Entonces, mismo patrón de consumo. El mismo, de nuevo, proceso, el mismo, la misma costumbre. Tenemos que pensar un poco en cuáles serían otras posibilidades. Y por último, desvíos a veces puede ser problemático. Así que gestión como administración. ¿Cómo se administra? Y recursos hídricos pertinentes al agua. Patrones son como una guía. ¿Cómo son estos patrones? Y luego la desviación de los ríos, entre otras. Así que hemos visto el problema. ¿Cuál será la causa? ¿Y por qué tenemos este problema? ¿Por qué nos encontramos en este apuro? Bueno, esta segunda parte, por favor, vamos a leer de nuevo. Esta segunda parte del artículo. Adelante. Muy bien. Aquí vemos que se repiten algunas palabras. Acceso universal. Agua potable. Ya debemos de haber estudiado lo que es agua potable. Mejorar la calidad. Reducir la contaminación. Eliminar la eliminación del vertimiento de sustancias. No sé lo que significa vertimiento. Aumentar el uso eficiente. Proteger y restablecer los ecosistemas. Así que vemos aquí que hay muchas palabras que se repiten. Pero también hay palabras que ya conocemos. A ver, ¿cuál sería aquí? ¿No? Vertimiento. Bueno, puede ser los residuos de la basura. Así que necesitamos, para mejorar la calidad, tenemos que reducir la contaminación e eliminar estos vestimientos de sustancias, esta basura de sustancia tóxica. De esa manera, habrá más agua para poder compartir con todo el mundo. Agua sana, perdón. Bueno, vamos a leer esta parte del artículo, por favor. Vamos a tomar unos 30 segundos para leerlo. Gracias. 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 Muy bien. Y de nuevo, enfocarnos un poco en el título, en las palabras en negría. Aquí hemos aprendido que América Latina es un continente rico en agua, pero con grandes desafíos por delante. Entonces, ¿cuáles van a ser estos desafíos? Entonces, vemos que los desafíos son garantizar un acceso universal al agua y mejorar la eficiencia de la gestión de este recurso. Así que aquí hay dos desafíos. Y ahora nos toca pensar un poco en cómo podría Chile o cómo podríamos garantizar este acceso y mejorar la eficiencia. Además, también otro desafío es eliminar la contaminación de acuíferos. ¿Cómo podemos eliminar esta contaminación, que también es problemático, para mejorar la calidad del agua? Y aquí el problema del agua remite a un problema institucional y de gestión más que a un problema de cantidad. Esto es importante, que no es que no haya suficiente, es la manera de administrar el agua, de cuidar del agua, ¿no? Del agua. Y aquí ya vemos que hay abundantes reservas de agua, ya que la región cuenta con abundantes reservas de agua, 30% del agua, 30% del agua dulce del planeta, para 6% de la población mundial. Interesantísimo. Yo aprendí esto cuando lo leí por primera vez. Así que, y ahora también aprendemos que hay profundas desigualdades, ¿no? En el acceso al agua potable y el saneamiento. Así que, de nuevo, es otro desafío. Y por último, existe un problema de gestión de agua, tanto en las ciudades que han crecido sin planificación urbana y como en regiones. Así que, el hecho de la falta de infraestructura, ¿no? La falta de planificar bien cuando una ciudad, vemos que una ciudad va creciendo, aumentando, ¿no? La población va aumentando. De nuevo, aquí hay un montón de información acerca del tema. Pero también aquí hemos aprendido de otras materias, de las ciencias, de la tecnología, ¿no? De la política. Muy bien. Y por último, vamos a terminar con esta parte, leyendo esta última parte del artículo. 20 segundos, por favor. Muy bien. Y sigue hablando un poco de lo que ha pasado en los últimos años. Menciona la reforma del Código de Aguas del 2005. Y luego, con esta última frase, donde han emergido en Chile un número creciente de conflictos de agua ligados al ámbito energético y ambiental. Así que, ya vemos cómo concluye un poco. Pero que a lo largo del artículo hemos visto, ¿no? Lo que tiene América Latina y en particular Chile con respecto al agua y los problemas también con los cuales se enfrentan todos los países de América Latina y Chile. Ahora, con este texto tenemos algunas preguntas. Así que vamos a pasar 10 segundos para leer la pregunta y buscar la respuesta. Y la respuesta A. Ahora, importante. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Esta es la pregunta global, ¿no? ¿Cuál de las siguientes frases resume mejor la idea principal? Después de haber leído todo el texto, ¿cuál es la idea principal? Porque hay muchos detalles, pero la idea principal es mejorar el acceso al agua potable y su uso responsable en Latinoamérica. Muy bien, otra pregunta. Una pregunta de inferencia. Y aquí la respuesta. Ha aumentado el porcentaje de personas con acceso al agua potable. Así que aquí tenemos un país que puede ayudar a los demás. Y la segunda parte de este artículo es este gráfico. Así que como siempre, vamos a leer la introducción. El título, consumo medio de agua potable en América Latina. Consumo. Esta es la palabra más importante y sobresaliente. ¿No? ¿Quiénes consumen este agua en América Latina? Así que vamos a estudiar un momento este gráfico, por favor. Treinta segundos. Muy bien. Esta infografía nos ayuda mucho a entender, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un mapa de América Latina. Y aquí a través de porcentaje o de litros, perdón, el número de litros por habitante por día según estos países. Y vemos que Ecuador consume más que, por ejemplo, Colombia o Perú. Que Perú consume menos y Ecuador es el país que consume la cantidad más alta de litros de agua por habitante por día. También aquí vemos por regiones. Así que la información. Aquí el consumo o desprecio, el 40% más que la media regional en Ecuador. El consumo de algunos países y el promedio por día. Esta es la información sobresaliente de esta infografía. Vamos a pensar un poco y vamos a responder a dos preguntas. ¿Qué tipo de información presenta la infografía? ¿Qué tipo de información? Bueno, ya vemos el consumo medio de agua potable. Así que aquí vamos a responder con los litros de agua que usa cada habitante diariamente en ciertos países. Y hemos visto que Ecuador no consume más que ningún otro país. Y la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Así que tenemos como ejemplo Uruguay y Perú. Vamos a volver a Uruguay y Perú. Bueno, Uruguay 160 litros por día. Perú 118. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Se consume más agua que el mínimo recomendado. Y ahora podemos hacernos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué creemos? ¿Por qué en Latinoamérica se consume más agua? Muy bien. Ahora, preguntas posibles en esta parte. Bueno, el propósito del artículo o de la tabla o la gráfica. ¿No? ¿Cuál de las siguientes frases resume mejor la idea principal? Esto ya lo hemos visto. El vocabulario siempre contextualizado. Esto lo hemos visto ayer cuando trabajamos las preguntas. Quería mostrar otro tipo de pregunta hoy. Las preguntas de comprensión. Y por último, las preguntas de inferencia. Ayer hemos visto unas cuantas, hoy otras. Y ahora quiero trabajar brevemente el uso de las, de cómo trabajar con las tablas y las infografías, las gráficas. Y para mí hay siempre tres preguntas clave. No lo hemos hecho con la infografía anterior, pero vamos a ver otros ejemplos ahora mismo. Así que yo siempre les pido a mis alumnos que se hagan estas tres preguntas. ¿Qué información provee la tabla? El gráfico. La infografía. Whatever text you're working with. Esto es lo más importante aquí. ¿Cuál es la información? ¿De qué vamos a aprender? ¿Cómo nos comunica la información? Si es una infografía, habrá imágenes. ¿Y qué podemos inferir acerca de la información? Esta es lo más difícil. Porque la inferencia es esa. Es una inferencia según lo que pensamos y lo que hemos visto. Así que esta primera, es una tabla, sí. Esta primera tiene que ver con los hábitos de la lectura. De nuevo, siempre me gusta empezar con dos preguntas para ubicarnos un poco en el tema. La primera que haría con mis alumnos sería cómo la lectura nos ayuda a mejor entender el mundo. Stop and think about that for 10 seconds. Y la segunda, ¿cuál es la importancia de la lectura en la vida de los jóvenes en la actualidad? ¿Los jóvenes leen mucho? ¿Cómo leen? Muchos, por lo que yo he visto, y en particular este año que hemos estado casi totalmente virtual, están acostumbrados a leer en su tableta, en su teléfono celular, en la compu. Así que han cambiado los hábitos. Pocos van a la biblioteca, como hemos visto ayer, ¿no? Van a la biblioteca para sacar un libro. Muy bien. Así que esta primera viene de un ensayo argumentativo de otro año que se usó. Y vamos a leer la introducción. Este texto trata de los hábitos de lectura de libros en España. Ya sabemos. Y cuando fue publicado, y por esta agencia, es una federación de... Ay, no recuerdo el título. De editores. Es una federación de editores. Ah, there it is. Entre paréntesis. Muy bien. Muy bien. Así que vamos a ver. Encuestra sobre hábitos de lectura de libros en España. Again, let's just study this for 30 seconds, please. Bravo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí en esta encuesta fue sobre hábitos de lectura y compra de libros. Entre hombres y mujeres. Y también entre edad. Así que vemos que aquí la información nos la presenta de varias maneras. Desde 65 años y más hasta 14 a 24 años. El más joven y la persona mayor. Bueno, vamos a ver. La parte aquí en negría quiere decir que es el total que lee en cualquier formato. Quien está acostumbrado a su tableta o a sacar un libro de la biblioteca o leer un periódico. Y los demás aquí, esta segunda raya, no, es leer en formato digital solamente. Bueno, de nuevo, pregunto, ¿qué información provee este texto, este gráfico? Bueno, provee información sobre hábitos de lectura. That's the easy part. Y luego, ¿cómo nos comunica? A través de categorías. Hombre-mujer, esta categoría súper generalizada. Y luego, a través de las edades de las personas. Y por último, si prefiere cualquier tipo de lectura o exclusivamente el formato digital. Así que aquí hay mucha información que podemos estudiar. Y por último, ¿qué podemos inferir? Una inferencia fácil. ¿Por qué la gente de 65 años y más no prefiere tanto leer en formato digital? Bueno, tal vez porque no esté acostumbrada a esta tecnología nueva. No tiene Kindle en casa. No tiene tableta en casa. Aunque tenga teléfono inteligente, no lo use para leer. Así que aquí podemos inferir. Porque ya sabemos algo de antemano. Tenemos ya información previa para ayudarnos a hacer esta inferencia. Y de nuevo, aquí quería hacer hincapié en dos de las categorías. Por ejemplo, las personas entre 14 y 24 años prefieren leer en forma digital. And I would ask myself, ¿qué podemos inferir de esta información? Bueno, están más acostumbrados a la tecnología. Están menos acostumbrados a sacar un libro de la biblioteca. A ir a la librería y comprarse un libro, una revista. Cuando quieren leer una revista, lo hacen en línea. Y los hombres suelen leer más que las mujeres. ¿Por qué crees que eso es? ¿Qué podemos inferir de esta información? Yo no sé la respuesta. Pero esto para mí fue algo sobresaliente. ¿Por qué los hombres leen más que las mujeres? Así que siempre pensar con un ojo crítico, un pensamiento más crítico, acerca de la información que se encuentra en este gráfico. Y vamos a ver uno más. Y esto tiene que ver con el uso del celular. Bueno, como siempre, mis dos preguntas. ¿Cómo ha modificado el uso del celular la vida de la gente? Estoy segurísima de que habéis ya hablado en nuestras clases acerca del impacto del celular, de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, de las maneras de hacer compras. Vamos a pensar en las maneras del uso del celular, que casi nunca se usa para hacer llamadas, pero se usa casi exclusivamente para enviar mensajes de texto. Y de nuevo, ¿cuál ha sido el impacto del celular en la vida de los jóvenes en la actualidad? Bring it home. Vamos a hablar de los jóvenes. ¿Cómo impacta el celular en la vida de vuestros amigos? Porque esto también tiene que ver con algo importante en vuestras vidas. Así que siempre ubicarnos un poco dentro del tema. Y esta última, no, esta es una gráfica también. Bien, es un gráfico. Y ahora vemos, vamos a leer como siempre, Always read the advanced organizer. Aquí hay información importantísima, ¿no? El texto trata de los motivos por los que las personas usan el teléfono móvil. A mí me encanta hacer esta encuesta en clase. Y pido a mis alumnos que escriban las cinco razones principales por las que, por las cuales usan el teléfono móvil. Y siempre, siempre me sorprende que hay alguna nueva motivación por el uso del celular. Bueno, así que este gráfico fue publicado en la República Dominicana. Así que otra perspectiva. Vamos a estudiar, por favor, unos 20 segundos, 25 segundos. Aquí las razones por la finalidad del uso del celular. Ok, let's just reflect a little bit. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes participaron en esta encuesta? I always want to know who took this survey, ¿no? A ver, datos de una encuesta sobre hábitos de uso y consumo a 618 adolescentes de 12 a 18 años de edad. Así que ya vemos que la categoría, las personas que participaron son relativamente jóvenes, ¿no? Aquí no hay mayores de 65 años. Aquí los que participaron son adolescentes. Y aquí de nuevo, ¿qué información provee el texto? Bueno, provee información sobre el uso del celular. ¿Y cómo nos comunica esta información? Aquí sí. Aquí a través de varias razones, categorías que han dado estos adolescentes para identificar cómo y por qué usan su celular. Y vemos aquí, vamos a estudiar las cifras y buscar la cifra más alta, que sería aquí, el 60.52%, que sería hablar con padres y familia. Según estas personas encuestadas, esta es la razón principal. Y luego vamos estudiando un poco la segunda razón, hablar con amigos. Y la tercera, enviar mensajes de texto. Así que, ¿qué podemos inferir? Bueno, que sigue siendo importante el contacto con la familia. Y es un contacto inmediato. Puedo hablar, mandarle un mensaje a mi madre, a mi padre, a mis amigos, a mis hermanos, y llega instantáneamente. No tengo que esperar para comunicar con estas personas. Así que, de nuevo, algunos datos importantes, hablar con padres y amigos, hablar con amigos, enviar mensajes de textos, ¿no? Y luego, aquí vemos que la próxima es escuchar mp3 o radio. Y la última, chatear mensajería instantánea. Así que, de nuevo, vemos aquí las cinco razones principales. Siempre volviendo a las tres preguntas. Bueno, así que, ¿cuáles son algunos desafíos? Son casi los mismos del día de ayer. El tema, el contenido, si es desconocido, puede que sea un poco más problemático. Las palabras de vocabulario y las preguntas. Recordad que, si es audio, vamos a escuchar dos veces. Y, si no, yo lo que recomiendo a mis alumnos es que vayan tachando la respuesta incorrecta. If you know that it's not going to be the correct answer, then check it off, ¿no? Y algunas estrategias. Siempre leer la introducción. The advanced organizer is extremely important. Leer y revisar bien el artículo, el tabla, el gráfico, la infografía. Desde el punto de vista, ¿no? Mucho más crítico. Un análisis un poco más profundo. Y prever las preguntas subrayendo las palabras clave. Always preview those questions when you have that time. De nuevo, son el mismo tipo de preguntas que hemos visto anteriormente. This has not changed. De lo que hemos visto. Y hay otros recursos en AP Daily, en las unidades 2, 4 y 6. Donde podéis acceder a también estos videos y los profesores van a compartir unas nuevas ideas y estrategias para ayudarlos. Bueno, para finalizar el día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Hemos hablado de la idea principal y los detalles complementarios en el artículo y en los gráficos. Los elementos culturales, la importancia del agua, la importancia de mantener el contacto con la familia, el producto del celular. Hemos visto varias prácticas de este producto y la perspectiva de que una de las prácticas más importantes es la comunicación con la familia. Las conexiones con otras materias, la tecnología, las ciencias y cómo inferir la información de un texto. Y por último, entender el significado de una variedad de vocabulario a través del contexto. Bueno, esta será mi última oportunidad de veros y de pasar este rato tan agradable con todos vosotros. Ha sido un gran placer compartir esta semana y estas sesiones con todos. Y espero que volváis el lunes para conocer a la señora Lambert. Es una profe fantástica y vais a aprender un montón y muchísimo de lo que ella presentará la semana próxima. Así que muchísimas gracias de nuevo y adiós. Gracias. 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 Gracias.